El artículo 11 habla solamente de práctica pedagógica, entonces nosotros en la universidad, aunque en los distintos documentos, yo estuve ojeando los reglamentos de práctica, los programas hablan de práctica educativa, de práctica profesional, de práctica docente, en la universidad normativamente hablando, desde lo que tenemos vigente, solamente está establecida lo que es la práctica pedagógica. ¿Qué se dice que es la práctica pedagógica? Se dice que es un espacio de reflexión, acción e investigación, bueno, un espacio de reflexión, acción, no es reflexión y acción, sino de reflexión, acción y de investigación. En torno a la integración, innovación, indagación y recontextualización de los saberes de orden cognitivo, ético, estético, pedagógico, didáctico y disciplinar, o sea, donde se reúnen todos los saberes y pues en un contexto sociocultural específico. Ese es un asunto como que se sitúa en un contexto particular y que contribuye, debe contribuir no solamente al crecimiento profesional, sino al crecimiento personal y social, tiene esos intereses desde como está establecido actualmente la práctica pedagógica. En este artículo 11, es lo que tenemos actualmente, se establecen seis tipos de práctica pedagógica. Una, que es centrado en lo que llamaríamos práctica docente, porque es el ejercicio docente basado en la indagación y ejecución de alternativas innovadoras, es un asunto ahí importante y es que está la palabra innovador, o sea, no es ir a repetir lo que se hace usualmente en las aulas, sino que tiene un carácter innovador que de alguna manera está muy bien, digamos que sincronizado con el tema de la definición, por decirlo de alguna forma de práctica pedagógica, porque se habla de investigación, entonces debe haber un aporte ahí desde la innovación, a partir de la investigación. Ese es el primer tipo de práctica. El segundo tipo de práctica dice que es a través de nuevos escenarios que se espera que contribuyan a la… Bueno, entonces me detengo un momentico. Y ven que tenemos el tipo de práctica B, que es a través de nuevos escenarios dirigidos a la comprensión y transformación de ámbitos educativos no formales. El primero está como centrado en los ámbitos educativos formales de aula, docente, el otro ya es pues para hacer, digamos que un ejercicio educativo, pero en ámbitos no formales, donde la construcción pedagógica pues tiene un elemento importante en torno a la organización de comunidades sociales. Otro tipo de práctica es a través de mediaciones educativas, que digamos podríamos ahí pensar en, no sé, módulos virtuales, digamos que asuntos donde también la tecnología informática o la tecnología general pueda participar como una herramienta importante, o sea, donde no requiera, digamos, que un contacto directo con las personas de manera presencial y sincrónica. Otro tipo de práctica tiene que ver con la generación de innovaciones pedagógicas asociados también como a las tecnologías también, a la sociedad de la información, pero es como la creación de modelos, como asuntos más teóricos que fundamentan esas, digamos, que intervenciones, o sea, no necesariamente tiene que hacerse la intervención, sino como la fundamentación. Otro tipo de práctica está dirigida a la gestión pedagógica y educativa, que garantice el conocimiento de procesos administrativos, no solamente de asuntos, digamos, que relacionados con la docencia propiamente dicha. Y otro que tiene que ver con tutorías, ofrecer asuntos como de enseñanza o aprendizaje, pero más, digamos, personalizados. Esos son los tipos de práctica que aparecen en el artículo 11. De otro lado, en el parágrafo 1 se habla de varias fases de las prácticas. Entonces, dice que tiene tres fases, que son observación, diseño e inmersión. O sea, que todas estas prácticas, cualquier tipo de estas prácticas tendría que desarrollarse a través de esas tres fases, que se van a hacer, no solamente, digamos que no es que uno haga una práctica en un semestre y las tres fases se tengan, un tipo de práctica en un semestre y las tres fases se tengan que hacer en ese semestre, no, se pueden hacer a lo largo del proceso educativo, dependiendo el propósito del programa específico. Y dice además el parágrafo 1 que debe haber experiencias de práctica, al menos de dos tipos de los mencionados en el artículo, pero que la de tipo A, o sea, la docente de aula, es obligatoria. Con esto hago ahí un paréntesis, porque uno dice, entonces no entiende por qué hay programas que no tienen eso, porque eso es lo que está establecido y esos programas estarían fuera de la normatividad vigente. O sea, hay unas fallas también desde el punto de vista administrativo, bueno, eso pasa también en el país, ¿no? O sea, que la norma esté hecha no quiere decir que se cumpla, ¿cierto? Sí, y en otras, digamos, hace parte de las dinámicas usuales. Y otro asunto que para mí es muy importante, es que dice que las prácticas deben estar explícitamente vinculadas a las líneas de investigación de los programas de formación. Ese es otro asunto que también sabemos que hay programas que no tienen o que no tenemos eso establecido. En el parágrafo 2 se establece que cada programa académico de pregrado debe tener un comité de práctica. Entonces, hay unos programas que dicen, pero ustedes tienen comité, pero ¿cómo así? Sí, es que eso dice desde el año 2005 en el artículo 11 del acuerdo 035, está establecido el comité de práctica. Y hay otro asunto muy importante, que yo la verdad no había hecho conciencia de ello, que está en el parágrafo 2 y dice, los consejos de facultad y el consejo académico velarán por el fortalecimiento y articulación de las prácticas pedagógicas, y mire que ya aparece, y educativas en la universidad y en su entorno. O sea, que debe haber unas acciones que los consejos de facultad y el consejo académico tienen que adelantar en torno a esa vinculación entre la universidad y pues, digamos que la sociedad. Pero miren que hay otro asunto que aparece ahí y es que se habla de prácticas pedagógicas y educativas, a pesar de que no se ha definido práctica educativa. Y en el parágrafo 3 se establece que cada programa de pregrado debe tener un reglamento de práctica, ¿sí? Entonces, también se supone que todo programa, pues debe contar con ese reglamento de práctica. Entiendo que no todos los programas en la universidad lo tienen, desde un trabajo que está haciendo en este momento la oficina, o bueno, el grupo de aseguramiento de la calidad. Bueno, eso es lo que tenemos actualmente. Eso es lo que, digamos, nos norma actualmente la práctica. Ya que haya diferencias entre lo que hacemos y lo que está establecido, pues es otra cuestión. De alguna manera creo que nos hace, pues ser conscientes de que porque hagamos un nuevo estatuto académico no quiere decir que eso sea lo que se vaya a llevar a cabo, porque implica también la apropiación de las personas que asumen, pues los roles correspondientes, en este caso asociados a la práctica. En el nuevo articulado, o sea, eso es lo que tenemos actualmente. Ahora, ¿qué es lo que se está proponiendo? Entonces, en el nuevo articulado, que creo que todos lo conocemos o hemos tenido la posibilidad de al menos ojear, hay una propuesta de inclusión de cuatro artículos asociados a la práctica. El primer artículo habla, o se titula, práctica educativa y pedagógica, el segundo comité de práctica, el tercero reglamento de práctica y el cuarto implementación de la práctica. Estos son los cuatro artículos referidos a la práctica, que son esos números 13, 14, 15 y 16. Observen que aquí aparece práctica educativa y pedagógica. Bueno, entonces, en la propuesta de articulado, tenemos, entonces, el primer artículo, que es el artículo 13. Si ustedes ven ahí los resaltados, bueno, me quedaron mal resaltados, ahora que lo veo. Bueno, está establecida, aunque el título o el subtítulo de este artículo es práctica educativa y pedagógica, se hace referencia a la práctica educativa, a la práctica pedagógica y a la práctica docente. Aunque el subtítulo solamente hace referencia a estas dos. La práctica pedagógica dice que se entiende como el proceso de formación, conceptualización, investigación e intervención adelantado en diversos contextos y poblaciones socioculturales. Esta es la idea de práctica educativa. Es un asunto que, pues, digamos, voy a hablar desde lo que hemos hecho en el departamento de matemáticas, pues es muy discutible, porque pensemos en un programa académico. Un programa es un proceso de formación, conceptualización, investigación e intervención adelantado en diversos contextos y poblaciones socioculturales, pues sí. O un curso o una línea de investigación. Entonces, pues es una definición que no define, pues que por lo menos no selecciona. Y por eso, pues creemos desde el departamento de matemáticas que hay que precisarla. Ya tenemos una propuesta, pero pues eso se presentará en una segunda fase cuando ya hagamos la reunión de todas las observaciones de los otros programas. La práctica pedagógica se refiere por su parte al proceso de formación, conceptualización, observación, transposición, interacción o intervención, innovación, innovación y experimentación en escenarios educativos. Ahí digamos que se entra de alguna manera, como que la población sociocultural era lo asociado a la práctica educativa y a la pedagógica es el escenario educativo, pero pues una población sociocultural puede ser un escenario educativo. Entonces, como que uno dice, bueno, parece ser que la intención de quienes hacen esta propuesta es que la práctica pedagógica esté dentro de la práctica educativa, como un asunto de inclusión, pero pues no es lo suficientemente claro respecto a qué es lo que la diferencia específicamente. Bueno, ahí hay otros elementos que por tiempo no voy a precisar. Y pues la práctica docente, pues se dice que es la experiencia directa en aula y que hace parte de la práctica pedagógica, o sea que hay un proceso de, digamos, doble inclusión ahí. La práctica educativa incluye la práctica pedagógica y la práctica pedagógica incluye la práctica docente. Es como lo que uno interpreta, puede interpretar, pues de esa propuesta de articulado. Pero, pues ahí también hay otro asunto que es bastante discutible, porque es solo la experiencia directa en el aula, o sea, no implica, por ejemplo, un trabajo extra, pues de lo que, por ejemplo, hace un profesor para ir al aula, no hace parte también de la práctica docente. No solamente lo que se hace, digamos, in situ, sino lo que se hace antes y después, por ejemplo. Porque, pues ahí pareciera que es solamente lo que tiene que ver con la experiencia directa en aula, que es una discusión también bastante grande. Bueno, y se establece que la práctica educativa y pedagógica requiere por lo menos 50 créditos presenciales, pues esto un poco atendiendo a la resolución 02041, la que tenemos actualmente aprobada, y pues este reglamento lo acoge, ¿sí? Pero, pues ahí también creemos que lo acoge mal. Algunos de los que hemos trabajado en ese asunto, porque, pues, crédito presencial no existe. Así está, en la 02041 de la resolución habla de crédito presencial, pero entre los créditos, pues no hay créditos presenciales y no presenciales. Este es un asunto que también hay que, que tendríamos que modificar. Y después habla de los distintos tipos de práctica. No los voy a leer, solamente los voy a mostrar, y aunque aquí hay un listado más grande de los tipos de práctica, cuando uno hace el análisis se da cuenta que son exactamente los mismos que están en el artículo 11 del 035, solo que están escritos de distinta manera. Entonces, pues ahí no habría como algo nuevo, sino que está exactamente lo mismo, están ubicados en distinto orden y algunos con una redacción distinta, pero no muy distinta, o sea, no podría decir que haya copia textual prácticamente de las otras. Pero, pues, aparecen otras, como ustedes vieron, antes había seis y ahora, pues, aparece siete, ocho y nueve. Pero uno las mira, como les digo, y son similares, están como desglosadas. Dice, además, un parágrafo uno, que la práctica pedagógica debe iniciar antes de completarse los 40 créditos del plan de estudios del programa y que cada programa enfocado a la educación contemplará la práctica de acuerdo con los alineamientos curriculares del programa. Esto, y también que lo propio hará los programas con metodología a distancia. Esto entendemos que está pensado este parágrafo para los programas que se pretende como dejar abierta abierta la posibilidad en este estatuto de la creación de programas que no sean de licenciatura, pero que sean enfocados a la educación. Entonces, pues, eso también hay una asociación directa a práctica educativa que no sería práctica pedagógica para ese tipo de programas, o no necesariamente, porque podría ser, pero que si existiera práctica educativa para los programas que no sean propiamente de licenciatura. Nos imaginábamos, por ejemplo, administración educativa, por decir algo. Entonces, ahí, pues, tendría que haber una práctica educativa, pero no necesariamente una práctica pedagógica, no necesariamente. Ni una práctica docente, ¿cierto? Digamos que ahí sí, como que innecesariamente una práctica docente. En el artículo 14, pues, se establece el comité de práctica. Y algo nuevo, pues, es que a este comité, pero si lo vemos, es exactamente lo mismo que aparecía en el parágrafo del anterior articulado, no, del actual articulado. Lo único nuevo es que dice que a este comité podrá pertenecer un profesor del IPN, pero podrá, pues, no obliga, ¿cierto? Pues, entonces, pues, ahí tampoco hay algo como nuevo respecto a lo que actualmente tenemos. Pues, aparece de nuevo el tema del reglamento de práctica, que, pues, dice exactamente lo mismo, no hay algo nuevo ahí tampoco. Y en relación con la implementación de la práctica, entonces, dice que para implementar la práctica, pero mire que ahí solamente se centra en la práctica docente, aunque dice implementación de la práctica, solamente se refiere a la práctica docente, porque dice así. Para la implementación de la práctica docente, los programas académicos podrán programar dentro del plan de estudios, ejercicios de inmersión como una actividad de tiempo completo de un semestre o más, la cual será desarrollada en instituciones con las cuales establezca un plan de trabajo que justifique las horas asignadas. Y, pues, ahora dice que los programas velarán porque la práctica pedagógica contribuye al desarrollo de las líneas de investigación. Mire que ya no las obliga, las prácticas pedagógicas, pero si uno ve, pues, como que eso no tiene que ver con la implementación directamente, pero bueno. Y, de nuevo, pues, aparece como tercer párrafo uno de los elementos que yo resaltaba en el parágrafo anterior de la actual normatividad sobre el fortalecimiento de la relación universidad-sociedad o entorno a través de los consejos de facultad y del consejo académico. Dice, además, hay un parágrafo donde incluye al IPN que las prácticas pedagógicas que se hagan en el instituto estarán articuladas a los proyectos pedagógicos que se hagan en el plan de estudios y que pueden ser asesoradas por profesores del instituto. O sea, como que de alguna manera se deja la posibilidad de que no haya un profesor asesor de los programas, sino del colegio, pues, finalmente, el profesor del colegio es un profesor de la universidad, desde el punto de vista administrativo, no desde el punto de vista académico como tal. Y, pues, eso es lo que dice ahí, en otras palabras, lo que acabé de mencionar. Eso es lo que está en el nuevo articulado, pues, hay muchos asuntos que hay que discutir. Como les dije al principio, pues, realmente hemos tenido una reunión con los profesores donde, pues, no habíamos, tampoco en ese momento, no contábamos con el articulado, entonces, no habíamos podido hacer ese trabajo. Y, pues, ya hemos recibido respuestas o, digamos que propuestas de modificación de otros departamentos. Pues, aquí está la propuesta que hicimos en el departamento de matemáticas, que es, buscando precisar, creemos que sí deben existir los tres tipos de práctica, o las tres como ideas grandes de práctica, la educativa, la pedagógica y docente. Creemos que hay que precisarlas un poco más. Tenemos aquí una propuesta, pero eso hay que discutirlo. Aún no, digamos, no se ha puesto en consideración del equipo del eje. Y, pues, de alguna manera, mantenemos la idea de esa inclusión doble, como la que ya he mencionado, pero definiéndola de otra manera. Y, además, pues, proponemos un artículo 14, distinto al que está, donde se incluyan las modalidades de práctica. Y, pues, ahí sí estamos incluyendo otro tipo de ideas, porque, por ejemplo, pensamos en que es importante hacer prácticas prácticas donde no solamente se hagan contextos no formales, sino también en contextos informales, que no es lo mismo desde la Ley 115 de Educación, que, pues, tenemos esas necesidades también desde el punto de vista social o que requiere el entorno. Bueno, ahí tenemos varias ideas sobre las cuales hay que trabajar, pero ese es como el estado actual y, pues, hasta ahí dejo la presentación. Muchas gracias. Sí, vengo en representación del eje de investigación, extensión y proyección social. La coordinadora es la profesora Nidia Constanza Mendoza, pero, pues, por otros compromisos previos no pudo asistir. Algunos miembros de los que están ahí hemos venido trabajando en el eje, pero, pues, como comentaba la profe Lida, no todos han llegado a las sesiones. Entonces, digamos que, pues, digamos, hemos hecho dos sesiones de trabajo en las cuales, pues, también yo he estado junto con la profesora Constanza. Digamos que, en términos de la normatividad vigente, se tienen, son programas de investigación. No quiero ponerme de pie. Bueno, se tienen, son programas de investigación. Tanto en el reglamento como en el estatuto. Y en el reglamento, digamos que se definen algunas acciones que propicia la universidad en torno a investigación. Como, digamos, está el estado de la propuesta de articulado, digamos que ya no se dedica, digamos, unos artículos como tal a proyectos de investigación, sino que se va a dedicar un capítulo como tal a investigación. Digamos que ya inicia con un artículo que está especificado en términos de la definición y en términos de lo que se tenía en la normatividad vigente, se incluye una nueva acción que es la organización de espacios de formación y reflexión respecto a temas relacionados con los procesos de investigación. Las otras acciones, digamos, que se mantienen respecto a la normatividad vigente. Respecto al comité de investigaciones, ya se incluye que el Instituto Pedagógico Nacional también pueda tener comité de investigaciones. Digamos que antes solamente estaba dirigido a las facultades en la universidad. Se incluye, a su vez, que estos comités van a trabajar de manera articulada con la subdirección de gestión de proyectos y que estas funciones pueden asumirse por el Consejo de Facultad o el Consejo Académico del Instituto Pedagógico Nacional. Respecto a los grupos de investigación y semilleros de investigadores, antes, digamos, que se definían, pero no estaban registrados formalmente ante la subdirección, entonces se incluye que estos se registren directamente ante la subdirección de gestión de proyectos. En la normatividad vigente, se incluyen los mecanismos de vinculación a esos semilleros y a esos grupos. Y en la propuesta de articulado, lo que hace es quitarse esos mecanismos, no se dejan dentro del estatuto. Este artículo, artículo 46, Proyectos de Investigación, se incluye, todo, digamos, como está ahí, dice las facultades del Instituto Pedagógico Nacional y la subdirección de gestión de proyectos, los grupos de investigación y profesores investigadores, formularán y ejecutarán proyectos de investigación de carácter institucional e interinstitucional acerca de problemas sociales y educativos nacionales e internacionales, previo al aval de Comité de Investigaciones y Proyección Social. El Centro de Investigaciones de la Universidad y las Facultades realizarán el registro y seguimiento de los proyectos aprobados. Bien, respecto a programas de extensión y proyección social, digamos que así es como están normados en la normatividad vigente tanto del estatuto como del reglamento académico, como programas de extensión y proyección social. Y hay unos artículos que están adscritos a cómo la división de asesorías y extensión, que ya no existe, son la que, digamos, en este momento está, digamos que sí existe, pero bajo otro nombre. Entonces, digamos que el que hace las veces división de asesorías y extensión, pues es la subdirección de asesorías y extensión. Esa es, digamos, la primera distinción que habría que hacer ahí en la normatividad o en la propuesta articulada. Respecto, digamos, que a la organización, como ustedes ven ahí, digamos que no hay, digamos, una distinción en términos de cómo es que se llevan a cabo esos programas de extensión y proyección social. Y en la propuesta articulada, digamos que ya hay como unos artículos que ya empiezan a organizar un poco más esto. Entonces, en la definición, ya no digamos que no se tendrían proyectos como tal, pues sí se tienen proyectos, pero ya se articulan en otro, más adelante lo presentaré, sino que ya, digamos, estamos hablando de extensión y proyección social en términos de procesos. Estos, a su vez, digamos que se incluye que va a fortalecer los programas curriculares de la universidad y pues que van a incluir asesorías, prácticas pedagógicas, consultorías, entre otras acciones. Para el artículo 48, ya se definen cuáles serían esos proyectos y actividades de extensión y proyección social. Y digamos que, en última, se mantiene igual que las facultades y la subdirección son las que van a realizar de manera coordinada estas actividades de extensión y proyección social. Respecto al artículo 49 propuesto, digamos que ya hay una distinción en términos de cómo es que se va a hacer esa gestión de esas actividades y proyectos. Se incluye que, respecto a la gestión y programación administrativa y la definición de las responsabilidades, se van a desarrollar en términos de la coordinación de la subdirección y la Vicerrectoría de Gestión Universitaria. Antes, como estaba definido, perdón, lo pongo por acá, digamos que estaba gestionado, eso no lo resalté como hizo la profesora, estaba con la división y la Vicerrectoría Administrativa y Financiera. Entonces, digamos que como está ahora, entonces está con la subdirección de asesorías y con la Vicerrectoría de Gestión Universitaria. Para el artículo 49 se propone que, también a su vez, que es la Vicerrectoría Académica quien va a coordinar las horas asignadas en los planes de trabajo. Como tal, en el articulado vigente, lo que está es, perdón, yo me remito otra vez, acá, es que se coordinará con la Vicerrectoría Académica con mecanismos en términos de actividad de SAR, por lo que entiendo, pues la verdad no conozco mucho del tiempo, bueno, de esto, pero digamos que aquí lo que se hace en este articulado, o en la propuesta de articulado, es que estas horas asignadas van a estar asociadas a los planes de trabajo y que se definirá un mecanismo para garantizar estas responsabilidades en cuanto a la gestión y ejecución del proyecto respectivo. En términos del trabajo que ha adelantado el equipo del eje, básicamente lo que hemos realizado, digamos, en la primera sesión, pues lo que hicimos fue entrar a mirar la guía metodológica, cómo íbamos a empezar, o cuál iba a ser la estrategia que ahí estaba, digamos, dispuesta, y en esta segunda sesión que fue el martes, ¿qué pasó? Lo que hicimos fue empezar a revisar cuáles son esos comentarios que han hecho los proyectos, digamos que en este caso me corresponde la facultad, y pues hemos recibido solamente los aportes de la facultad, perdón, del Departamento de Matemáticas y el Departamento de Química, y esos son los que se pusieron en consideración, pero pues ese trabajo, igual como todos, está en proceso hasta que los demás tengan los comentarios a lugar para la propuesta. No sé de pronto a mí, sino de pronto a Nidia, ok, de pronto a la profe Nidia, pero digamos, en la sesión pasada, estuvimos mirando, fue digamos, los comentarios que tuvo, por ejemplo, Matemáticas y Química. Digamos que en términos de eso, básicamente lo que nosotros pudimos entrar a mirar, parcialmente, es que hay varios asuntos que están como mezclados en el articulado, y entonces digamos que también entraríamos a mirar cómo podríamos empezar a definirlos, o a organizarlos de mejor manera, entonces más o menos por definición, algo que atienda a la estructura organizativa, cuáles son esas estrategias de proyectos de investigación, cómo se organizan la investigación en la universidad, y qué impactos puede tener. Ese es como los primeros avances que hemos tenido. Nosotros hemos venido a trabajar, es que es un poquito estorboso. Bueno, buenos días, para quienes no nos conocen, yo soy Patricia Moreno, coordino la maestría en enseñanza de lenguas extranjeras, me acompaña la profesora Elisca, ¿cómo estás? La profesora Elisca, que ha venido trabajando en este último año en el seminario de lengua extranjera, que se está ofreciendo a estudiantes y profesores de la universidad, y a partir de ese ejercicio, y de la experiencia del departamento, conformamos un equipo de trabajo, el año pasado empezamos a hacer una reflexión sobre el tema de la lengua extranjera para la reforma de las licenciaturas. Sobre el tema de la lengua extranjera, realmente no había nada en la reglamentación que tenemos actual, en tanto no era un tema, digamos, obligatorio por la normatividad nacional o la normatividad interna, sin embargo, en los distintos programas aparecía la lengua extranjera como uno de los componentes, digamos, de los planes de estudio. Nosotros empezamos a hacer ese trabajo con un equipo de profesores del departamento, nos acompañaron ahí la profesora Magda Bogotá, quien en su momento estaba como directora del departamento, el profesor Jaime Ruiz, quien coordina el área de francés en el departamento, el profesor Luis Fernando Gómez, por el área de inglés, el profesor, no, estábamos Elisca y yo, y en el eje que se conformó para la reforma académica, nos han acompañado, bueno, virtualmente un poco, la profesora Gudrun Kern, que nos acompaña desde Aspup, perdón, Aspup y la profesora Carolina, no recuerdo ahorita el apellido, es una profesora de lengua extranjera en la Facultad de Educación Física. ¿Qué hemos hecho? Hicimos un documento conceptual, porque necesitábamos, en primer lugar, pues tener una fundamentación desde donde nos íbamos a parar para poder hacer una propuesta de reglamentación. Entonces, hicimos un documento que está en el espacio que se abrió en la página web de la universidad, que tiene una conceptualización sobre lo que es la enseñanza de la lengua extranjera, desde qué perspectiva nosotros la estamos también abordando y a partir de eso, cuáles serían las propuestas. En este documento, en su momento, proponíamos tres opciones digamos para la implementación de la lengua extranjera en los programas. Una era que el estudiante venga y certifique un nivel y ya, y no se incluya dentro de los programas el componente de lengua extranjera. Otro era tener unos espacios en los primeros semestres y que el estudiante continuara independientemente por su cuenta para poder completar el nivel que se requería. Y otro es que el componente de lengua extranjera esté definitivamente durante todo el proceso de formación del estudiante. Ese ejercicio nos permitió hacer una primera propuesta de articulado para el estatuto. Tal vez era un articulado que era un poco ambicioso porque no solamente tenía, digamos, el componente o la parte conceptual, sino que estábamos ya también reglamentando. Entonces, en una de las primeras reuniones que tuvimos en la comisión, bueno, no me acuerdo si es la comisión articuladora, empezamos a eliminar algunos de esos artículos y quedaron solamente los artículos que considerábamos eran importantes porque darían unos lineamientos a los programas para poder presentarlos. Sin embargo, ya en el momento de la redacción, pues como todos los documentos y como todo el ejercicio que estamos haciendo, pues requerirá de una revisión de estilo porque hay repeticiones, hay artículos que tal vez no son lo suficientemente claros. Entonces, en ese sentido, estamos, digamos, haciendo los ajustes a lo que sería ese articulado. Es un tema que es complejo porque aprender una lengua extranjera para lograr certificar un nivel como el que de alguna manera se nos está exigiendo por la normatividad nacional, norma nacional que no está, que está explícita en la resolución 2041, pero que viene del decreto que da origen a la resolución. Es decir, está por una norma mucho mayor que la resolución. Si bien es cierto, la resolución está en ese proceso como de ajustes y de modificación, el nivel B1 que se exige no es porque esté explícito en la resolución, sino porque viene del decreto y modificar el decreto va a ser mucho más complejo. ¿Qué quiero decir con esto? El nivel B1 es una exigencia del ministerio, digamos, para la formación de los licenciados, así como el nivel C1 es el nivel que se exige para los profesores que se están formando en los programas de lenguas extranjeras. Nosotros hablamos de lenguas extranjeras. Hay algunas ambigüedades porque se habla de lenguas extranjeras, pero en las pruebas AVERPRO a los estudiantes se les evalúa solamente con el inglés. Entonces, hay ahí, digamos, una primera consideración que hay que tener en cuenta. Sin embargo, nosotros nos insistimos en que debemos pensarlo es cómo la enseñanza en las lenguas extranjeras, en filosofía, por ejemplo, consideran que para ellos es más importante aprender el alemán por la misma disciplina y demás. Entonces, pero, bien sabemos que en el momento de llegar a las pruebas AVERPRO, la única prueba que están aplicando es la prueba en inglés, que ni siquiera es una prueba que mida las cuatro competencias o habilidades de la lengua, solamente mide la competencia lectora. Pero bueno, digamos que esos son un contexto para tener en cuenta en el momento de hacerlo. Llegar al nivel B1 implica un número de horas importante. Para cada nivel, de acuerdo con lo que el marco común europeo ha definido, se necesitan, se requieren aproximadamente 160 horas presenciales. Es decir, para llegar al nivel A1 se requieren 160 horas, el nivel A2 otras 160 horas, etcétera. Eso quiere decir que si vamos a llegar al, si queremos que nuestros estudiantes lleguen al nivel B1, necesitan por lo menos 500, 400 y pico de horas presenciales. Eso, en términos de créditos, pues, suma y en términos de espacios de presencialidad, también, pues, van sumando y no son, no es lo único, digamos, que debemos tener en cuenta en el proceso de reforma de los planes de estudio. Bueno, ahora sí. Es que está en un PDF porque lo hice en un programa. aquí están los, está el articulado que aparece en las, porque es que creo que los tapo, entonces me voy a hacer acá, tapo en la pantalla. Es el articulado que aparece en la propuesta de reglamentación. como les digo, pues, hay, hay algunos temas de redacción que podríamos ajustar, pero básicamente esto es lo que se pretende. Dice la universidad, organizará la enseñanza de una lengua extranjera en sus programas de pergrado para cumplir con las necesidades de los estudiantes y garantizar las estrategias conducentes hacia el logro de las competencias que corresponden al nivel de B1 de la misma. Los estudiantes de las licenciaturas del departamento de lenguas deberán acreditar el nivel de lengua exigido por la normatividad, digamos, que eso es como la parte introductoria. ¿Qué proponemos? Cuando, cuando el componente de lengua extranjera, hace muchos años, dependía del departamento de lenguas, había una coordinación y había una directriz y unas metodologías y unos materiales y unos, digamos, orientaciones que surgían del departamento y se coordinaba desde el departamento. Los profesores, digamos, tenían un equipo de trabajo. Cuando este componente sale y se empieza a coordinar desde los programas, pues, ya cada programa e incluso cada profesor hace lo que considera debe ser el aprendizaje de la lengua. Entonces, nosotros para poder hacer este ejercicio y para poder elaborar el documento, hicimos unas encuestas, hicimos encuestas a estudiantes, hicimos encuestas a profesores, hicimos encuestas a los coordinadores de los programas, tuvimos una serie de entrevistas y ¿qué encontramos? Encontramos, por ejemplo, situaciones como que la lengua extranjera se enseña en español. ¿Por qué? Porque hay una consideración y es, el estudiante solamente necesita comprender un texto en inglés, entonces, pues, lo hacemos, solamente el texto está en inglés, pero toda la reflexión y el proceso se da en español. Cada profesor tiene una metodología, en algunos programas sí hay un equipo coordinador del tema, entonces, ¿qué pensamos? Es importante que haya un equipo desde donde se pueda coordinar y, pues, quiénes, si no, que los profesores que en el Departamento de Lengua hemos venido trabajando esto y es nuestro, nuestra razón, digamos, del Departamento. Entonces, proponemos que se conforme un comité que coordine y haga seguimiento a la oferta y seguimiento, aquí es donde les digo que tenemos una redacción un poquito complicada, de los cursos de lenguas extranjeras para las distintas licenciaturas de la UPN. Este comité estará integrado por el equipo de profesores de lengua extranjera del Departamento. Aquí hay una discusión y es que si el equipo del comité debe estar conformado solamente por profesores del departamento, si el comité debe estar conformado por profesores de las facultades o de los programas, pero entonces ya se convertiría en un comité muy grande, pero sí creemos que debe haber una representación de los programas o de las facultades para que esto realmente sea un trabajo conjunto y dialogado con las facultades o de las licenciaturas. Cada licenciatura con orientación del comité de lenguas establecerá en función de su plan de estudios el número de niveles y el valor en créditos que tendrá cada nivel de inglés. Bueno, aquí ya tenemos otro problema con la redacción y es que venimos hablando de lengua extranjera, pero tenemos que aclarar si la lengua extranjera va a ser inglés o la lengua extranjera lo dejamos amplio y cada programa define cuál será la lengua extranjera que va a orientar, digamos, a estar dentro del plan de estudios o por fuera del plan de estudios, porque aquí ya, por ejemplo, en la reunión que tuvimos ayer con la facultad de artes, ellos tienen claro que ellos no van a incluir la lengua extranjera en el plan de estudios, que eso va por fuera y será el estudiante en sus espacios, digamos, por fuera del plan de estudios que tendrá que aprender la lengua extranjera. ¿Lo exigen? Todas las estudiantes. lo que hay en ese momento en la vacuna es que hay un libro de artes que todo de artes que todos se desvían y lo que se está renovando de la renovación que se hizo de la renovación y se está en la vida. sí, pero como les digo, cada programa… lo que pasa es que ellos, y tal vez por lo… bueno, no por esto, sino que esto lo vienen pensando desde el momento en que empezaron a hacer todo el ejercicio de forma de las licenciaturas en artes y es, ellos no consideran que la deben incluir dentro del plan de estudios. Entre otros, porque ellos dicen que los créditos para sus disciplinas, es decir, el estudiante de música tiene un número de créditos muy alto para el tema, digamos, disciplinar. Entonces, es un poco, bueno, nos van a faltar espacios para poder completar con los créditos. Pero la profesora Ingrid quería… ¿Cuántos veces tienen un articulado en general asumir que la universidad es la que de los equipados o la que de los equipados o los equipados o la que de los equipados aún no cierren unidad? Ya, ya más adelante está. Nosotros, en un primer articulado nosotros habíamos propuesto que un artículo que hablaba del nivel de ingreso, es decir, ¿cuál es el nivel de ingreso que debe tener el estudiante? La norma nacional dice que el estudiante de bachillerato debe salir con un nivel B1, perdón, A2, A2, A2. Por lo tanto, nosotros decimos el estudiante debe llegar a la universidad con el nivel A2. Eso nos permitiría tener un… Pero, eso también está en el papel. Sabemos que los estudiantes no llegan con ese nivel. Pero bueno, aquí se deja abierto para cada licenciatura que establezca el número de niveles, el valor de los créditos de cada nivel y la universidad ofrecerá cursos de inglés, bueno, de lengua extranjera que sirvan de nivelación a los estudiantes que lo requieran para abordar los niveles que ofrecen los respectivos programas académicos. Es decir, el programa tendrá unas horas para la lengua extranjera pero la universidad de alguna manera ofrecerá apoyo para ese aprendizaje a través del centro de lenguas, del seminario de lenguas, etcétera. O no lo tendrá. O no lo tendrá. Pero aquí lo que estamos diciendo es que sí. El articulado dice la universidad ofrecerá los cursos que se requieran. Pero es en el sentido que la universidad no facilitará y no se requiere para la universidad. Es decir, la parte de los costos es el problema. Hay una opción que la universidad no apreza, lo apreza, pero si no paren, paren un poquito. Es un poco ahora que me da. Pero eso no puede quedar en la reglamentación. Es decir, este es un reglamento académico. Eso ya es, digamos, en la operacionalización del… Sí, la universidad me ayudará, pero ahora hay que definir lo que hace la universidad. Bueno. Gracias. 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 Lo que pasa es que el estatuto no puede reglamentar. Es decir, la idea no es que el estatuto reglamente y eso ya entraría en un proceso de reglamentación. Entonces, ahí hay un tema que habría que… Sí, podrían ser los programas, habría que tomar decisiones, el Consejo Académico tendría que revisar desde dónde se va a hacer la reglamentación, pero no podríamos también caer en el tema de que el regla, el estatuto se convierta en un tema reglamentario si no sería un documento que sería muy complejo. Pero es que esa puede ser la decisión, digamos. Sí, digamos que… eso tendríamos que revisarlo porque como les decimos claro no, es lo mismo bueno, esa es una opción porque eso es lo que estamos tratando también de recoger y es hasta donde vamos digamos con la norma niveles de formación, los programas de pregrado diferentes a los del énfasis en lengua extranjera ofrecerán dos niveles de formación en inglés bueno, en lengua extranjera durante los semestres que estas unidades académicas se establezcan de tal manera que los estudiantes puedan alcanzar el nivel B1 creo que ahí es un poco compleja la redacción y lo que realmente queremos decir es que esos dos niveles es decir, nosotros no lo comprendíamos muy bien porque dice después en caso de no tener el nivel requerido para cursar los niveles que ofrece el programa el estudiante podrá cursar los espacios que la institución ofrezca para su nivelación es decir, tendrá que haber dos niveles y para poder llegar al nivel exigido pues los podrá cursar en la institución por fuera es un poco lo que se quiere decir ahí nosotros tenemos preparada la corrección esta no está todavía volada si, este digamos fue un poco la redacción que quedó bueno, cursos adicionales el centro de lenguas ofrecerá cursos de lengua extranjera adicionales a los ofrecidos por los programas para que los estudiantes se preparen y tengan la oportunidad de alcanzar el nivel exigido modalidad de los cursos bueno, aquí se dice que pueden ser virtuales que pueden ser presenciales pero la idea es que la universidad ofrecerá los cursos para que el estudiante pueda cómo y quién va a asumir esos costos eso digamos es algo que se tiene que definir y eso no puede estar en el estatuto pero sí tiene que reglamentarse de alguna manera digamos que el sentido de poner la discusión de los diferentes en la universidad o la comunidad de las universidades es que se dice digamos esta propuesta para lo que está en la edición a lo que está en la edición es un bienito básico para que se diga a discutir cada articulado para lograr la de esa colección acá hay que tener que escuchar los orientales sin stencil que hablaban sobre la institución que estamos haciendo en la existencia pero creo que es algo que se indica que no sé si si exacto Gracias. Sí, por eso, profe, esa matriz que se diseñó dentro de la metodología para aportar. Sí, ahí lo que vamos a tener es muchas observaciones y posibilidades distintas. Entonces, ¿cómo definir y cómo llegar a un consenso? Esa es la parte que todavía… Sí, en la Facultad de Humanidades, digamos, revisando todo el proceso metodológico, veíamos que los tiempos no van, o sea, los tiempos son muy cortos para poder llegar a ese momento de consensos, porque como ustedes lo están viendo, cada programa tiene una idea de qué podría o cómo podría incorporarse la lengua extranjera en el nuevo plan de estudios. Y eso casi que sería una estrategia distinta por programa, entonces es complejo. Pero bueno, digamos que por lo menos estamos en el ejercicio. Bueno, la elección de un entorno virtual de aprendizaje debe estar enmarcada en los principios de enseñanza, aprendizaje, para el desarrollo de la competencia comunicativa, de tal manera que dichos entornos contribuyen un poco como caracterizando desde dónde el trabajo virtual se debe abordar. Clasificación en lenguas extranjeras. El estudiante podrá presentar a la coordinación del programa en el que se encuentra matriculado el certificado de un examen reconocido nacional o internacionalmente, o podrá presentar un examen de clasificación antes de haber culminado su primer año de estudios. Este examen será diseñado y o administrado por el Departamento de Lenguas. Esto tiene que ver con el nivel de ingreso, es decir, el estudiante lo que queremos es que llegue con un nivel a dos, que es el nivel que se exige al estudiante que termina su bachillerato. A dos. Puede ser a través de una prueba o puede ser con un examen que se diseñe desde el departamento. Si no tienes el nivel, ¿qué pasa? Habría que definir. ¿Qué pasa si no tiene el nivel? Suficiencia en lengua extranjera. Suficiencia en lengua inglesa u otra lengua extranjera. Los estudiantes podrán presentar certificados de suficiencia en lengua inglesa u otra lengua con una fecha vigente de dos años con respecto al momento en el que el estudiante decida demostrar su suficiencia. Si la fecha de vigencia del certificado ha vencido, no se aceptará como documento que acredite el nivel de lengua extranjera. Es decir, la vigencia de esas pruebas que presenten normalmente tiene dos años. Estrategias de fortalecimiento. Los programas curriculares de pregrado propenderán por el desarrollo de la competencia comunicativa en lengua extranjera. Para tal efecto, los programas de licenciatura incentivarán lecturas, materiales de apoyo en lengua extranjera en sus espacios académicos y realizarán diferentes estrategias formativas. Cursos, seminarios, encuentros, talleres, capacitadas, intercambios. El diseño e implementación de la estrategia formativa se realizará con el apoyo del Comité de Lenguas Extranjeras y se pondrán en conocimiento del respectivo consejo de departamento de facultad. Esto un poco en relación con lo que decía la profe. Y es, nosotros les exigimos que lean. Nosotros tenemos talleres. En física, por ejemplo, creo que tienen un seminario que es en lengua extranjera, que lo enseñan en lengua extranjera, que las lecturas son en lengua extranjera. Y, bueno, digamos, es una forma también de apoyar ese proceso. Y ese es el articulado que aparece en la propuesta. Ahora lo que necesitamos es que nos hagan llegar sus observaciones para que nosotros podamos empezar a consolidar esas observaciones y posiblemente cambie todo el articulado en relación con la lengua extranjera. Es decir, la gente se inscribe y no termina fácilmente 50%. Porque todavía no están conscientes de que no se trata de una nota o un espacio, sino del conocimiento. Y todavía nos falta mucho para que toda la comunidad lo tenga claro. Lo tienen claro ahora, me parece, nos parece, después de las encuestas, etcétera, los directivos, los coordinadores, la vicerectoría, todos los que saben que la exigencia además… Es decir, es más por la exigencia del ministerio que por el real convencimiento. Y tenemos otro problema, nosotros todos, los profesores no manejan las lenguas extranjeras. Y en alguna parte nos han comentado con mucha autocrítica, creo que era en educación, que qué se va a ofrecer a los docentes. Bueno, el seminario de lenguas debemos decir, y ese es un esfuerzo muy costoso para la universidad, se ha abierto para los docentes, pero son pocos los que realmente se obligan, digo yo porque yo sé que se necesita mucho tiempo, mucha disciplina, porque ese es el problema de la lengua extranjera, no se aprende tan rápido como uno quisiera, necesita tiempo y esos tiempos tienen que… Es decir, si así como estamos ahora, vamos a exigirle a los estudiantes que lleguen con el B1, como dice el ministerio, por darle esas denominaciones, entonces es para ellos una carrera paralela. Es decir, es ver química y inglés o francés o… Bueno, portugués es más rápido, yo insisto, y hemos tenido mucho… Sí, para esos niveles, sí, es. Es porque somos hispanoparlantes, es decir, es por lógica, tiene que ser aún francés, es más rápido que inglés, también hay que tenerlo en cuenta, pero yo estoy de acuerdo que… Bueno, yo soy la primera porque yo no soy de inglés, que no debe estar ahí inglés porque el día de mañana nosotros no sabemos, cambia el gobierno, el ministro, lo que sea, y ya van a decir qué les pasó que pusieron inglés y ahora se está haciendo japonés, qué sé yo. Entonces, lengua extranjera es mucho más académico, además. Pero se puede poner así, aunque ahí se va a demorar más, porque mientras que tengamos Schengen, tendremos B1. Pero sí, yo creo que eso lo vamos a… Tiene razón y en la reglamentación ya se verá como… Ahora lo que hemos tratado, no ponerle… Porque también tenemos otro problema, nosotros venimos desde hace mucho tiempo de la enseñanza de lenguas extranjeras en Colombia o de inglés, particularmente, y nosotros pensamos en cuántas horas vio el muchacho o la muchacha y qué notica sacó. Aquí no se trata de eso y ese concepto hay que cambiar. Es decir, ay, profe, yo ya vi dos, yo ya sé, no sabe. No es si vio dos, no son las dos horas, es hasta dónde aprendió la lengua extranjera y no es que sacó cinco o uno, es el nivel de la competencia que se evalúa internacionalmente. Mal evaluado por el, como dijo Pati, por el ICFES que no ha hecho bien el examen, pero mañana hará el examen para otra lengua y ya… Es decir, está mal evaluado, lo de saber pro eso también lo hemos trabajado mucho. Por eso hicimos, es que nosotros hicimos ese documento pensando en políticas de lengua extranjera para la universidad, nosotros no habíamos pensado o nos… Y seguimos en eso, no pensamos tanto en un estatuto, sino qué políticas debe tener la institución, eso sería muy importante. Y también para… Pero si le vamos a cambiar eso. Buenos días, yo formo parte… Ay, gracias. Yo formo parte del eje de inclusión, este eje es liderado por la profesora Livia Vélez, coordinadora de la Licenciatura de Educación Especial, ella no nos puede acompañar, sin embargo, pues yo vengo a presentar el trabajo que hemos realizado junto con la profesora Diana Bello y la profesora María Isabel González. Quiero aclarar que a los delegados que se habían designado por orden, se les mandaron varias comunicaciones, pero no se presentaron. Este es un equipo conformado desde la licenciatura. A nosotros nos correspondió el tema de inclusión. En esa perspectiva, para poder revisar lo que debería existir en el estatuto académico, era necesario también revisar la reforma que se estaba planteando a reglamento y específicamente al acuerdo de ingreso de poblaciones especiales. En esa perspectiva, se hicieron varias observaciones a lo que tenía que ver con el reglamento, con la población que se aborda allí, con la nominación de la población, con los términos que estaba utilizando en términos de inclusión, inclusive excluyente o incluyente, hicimos algunas observaciones. Hicimos una diferenciación entre lo que era la población con discapacidad en el marco amplio versus la posición que tiene el equipo de manos y pensamiento, particularmente con población sorda y hacíamos algunas sugerencias. Hicimos también algunos aportes o reflexión frente a los porcentajes que tenía en el informe evaluativo el grupo de GOAE, porque nos preguntábamos hasta qué punto la licenciatura, que fuese, tenía realmente un proceso de selección o si ya por el porcentaje tan alto que tenía GOAE, la licenciatura no tenía ninguna definición. Esto con la primera parte. Específicamente al revisar el estatuto académico, lo que nosotros veíamos es que habla de educación. Desde los considerandos plantea el término de inclusión. Sin embargo, nosotros esperábamos que los ajustes a las poblaciones y a los procesos se dieran en el acuerdo que iba a salir en relación a la admisión inclusiva. Sin embargo, sale el acuerdo y el acuerdo no tiene en cuenta ninguna de las recomendaciones que hicimos y el acuerdo deja por fuera todo lo referente a población con discapacidad. El acuerdo salió el fin de semana anterior. Está firmado acuerdo 017 del 10 de mayo del 2017. El acuerdo 017 del 10 de mayo. Sí, es nuestro. Proceso de admisión. Proceso de… Sí. En ese marco, todo lo que nosotros habíamos planteado con relación a población, con discapacidad y haciendo la salvedad de la pedagógica población sorda, quedó por fuera de este acuerdo. Toda la población con discapacidad, todo el proceso de inclusión que ha vivido en la universidad en los últimos 20 años, vuelve a quedar fuera de la reglamentación. Y quiero hacer la salvedad, esto es algo que el Grupo de Manos Pensamiento y la Licenciatura de Educación Especial han venido trabajando arduamente, sin embargo, pues el acuerdo no refleja ninguno de las propuestas de acuerdo que se han pasado en repetidas ocasiones, frente a todos los grupos. No sabemos, y también pues aclararlo acá, no sabemos si es que a los estamentos que les corresponde están pensando en sacar un acuerdo complementario, específico para discapacidad o simplemente ya quedó por fuera. Estamos en esa gestión, profesora, pero lo cierto es que no tenemos claridad. En este momento, para el nuevo proceso de selección e ingreso de población por proceso de admisión inclusiva, no cobija población con discapacidad. Y en eso queremos ser claros, porque volvemos a quedar fuera de toda reglamentación. ¿No hay otro acuerdo donde se establezca el tema de adhesiones para ese proceso de paz? ¿En este momento vigente? No, señora. ¿En este momento vigente? No, señora. ¿Es para, como una reglamentación para este proceso de paz? O sea, para las poblaciones que entran, digamos, en ese proceso de paz. ¿Pero qué pasa con las otras poblaciones? ¿Qué pueden haber en el proceso de paz? ¿Poblaciones con discapacidad o sordos? ¿Puede haber discapacidad o en la pobreza? Sí, porque lo hemos venido trabajando hace muchos años. Hemos pasado varias propuestas, varios aportes. Con este tema de la reforma, hemos hecho un ejercicio juicioso de revisar los diferentes acuerdos, las diferentes propuestas. Se han mandado las sugerencias, pero pues en definitiva el documento sale y no contempla la población. En este momento vigente, no hay ningún acuerdo para población con discapacidad. ¿Sí? Hay un acuerdo que habla de ingresos especiales, que incluye solamente a poblaciones étnicas, afros y víctimas del conflicto armado. Este que sale, vuelve a cubrir la misma población y deja por fuera a la misma población. Quedaría pendiente verificar si se está pensando un acuerdo diferente, particular, específico para ellos o si definitivamente quedamos por fuera. Si quedamos por fuera de este acuerdo y no hay ninguno específico, implicaría que el estatuto académico tendría que retomar todo lo que le es pertinente, pero entonces ahí vendría lo que decía la profesora, sí, un tiempito, y es que el estatuto vendría a ser la reglamentación, o sea, tendría que fusionar los dos componentes y no debe ser. Bueno, frente a este tema del grupo de personas en situación, comillas, de discapacidad, yo diría más bien sordos, en el consejo académico ese tema quedó en que se iba a discutir particularmente con el grupo, porque hasta el momento no se ha podido sacar un acuerdo para las otras poblaciones porque no se han llegado como unos acuerdos con el grupo particular que viene trabajando, digamos, hace mucho tiempo la universidad, el tema con esa población. Entonces, yo lo que creería y lo que hay que decir el consejo académico, y hay que incentivarlo allí, hay que sacar un acuerdo específico, particular, reglamentario para eso. Ahora, en el estatuto académico debe quedar una orientación general, en la propuesta del estatuto académico, que nos permita después reglamentarlo de manera particular, ese sería como el camino que podríamos hacer. ¿Quién sale un acuerdo específico, maestro? ¿Se no tiene sentido? Sí, no tiene. Desde el gran título que tiene el acuerdo 017 de mayo del 2017, por el cual se establece el proceso de admisión inclusivo, debería la población estar incluida en este acuerdo, por el gran título. Ahora bien, si sale uno por separado, pues solucionaríamos… Si ese acuerdo particular sale, hicimos algunas observaciones al estatuto, básicamente en los considerandos, en la forma de redacción, frente a incluir a la población con discapacidad, al establecimiento de condiciones requeridas, y a la necesidad de realizar los procesos de flexibilización académica, apoyos y ajustes razonables que posibiliten la educación incluyente y por ende la equidad, participación, calidad e interculturalidad. Es decir, al considerando le hicimos un ajuste para darle ese marco amplio. Vuelvo y hago la claridad, sí sale el acuerdo, si no, pues supongo que el estatuto tendría que acogerlo, la parte pertinente. ¿Listo? ¿Listo? Pues… Muchas gracias, señora Presidenta. Sí, exacto. Pero si, si te hago con el equipo que hay que trabajar, ¿no tiene que ser? ¿Debería hacer la información? Sí, ¿debería manifestarse? Porque yo creo que, que tiene, digamos, mientras que sí. Mientras que si ustedes estuvieron en equipo que, que Israel Apuso que ese, que ese acuerdo, entonces, es una mirada distinta. porque es una realidad sobre la descripción de las personas que tenemos que hacer con el Estado, por la discusión, que es un momento, es un momento, es un momento, es un momento, es un momento. Es un aporte que debe ser importante. Claro, es realmente por eso es tan fuerte para nosotros que sufrí en este momento, que por los aportes de la licencia de la licencia de los documentos múltiples que hemos mandado a las directorias de sus diferentes personales que nos han ocupado, con las reuniones comunitarias, donde queda, o sea, ¿qué ha pasado con toda esta historia? Cuando hemos tocado la puerta y hemos planteado la necesidad. Y el de la educación de la gente. Eso a mí me gusta de una historia. Porque tenemos temas, digamos, que nosotros no lo manejamos, pero ya no lo hagan. Yo participé en una reunión con el señor presidente del doctor académico. Considero que es una sesión de tema de la niña y muy intercambiente sobre educación inclusiva. No sé qué pasó. De hecho, en este momento, le planteó la importancia de que lo fuera muy claro. No sé si es un control popular, no hay un bienestar, porque no era muy acorde a lo que la ley exige en las necesidades institucionales. Entonces, no sé qué pasó. Digamos que esta oportunidad de realizar un estatuto académico de la universidad, es que estoy… de la universidad pedagógica, ¿sí? Sería muy interesante, porque digamos que anteriormente si la educación inclusiva no estaba considerada y era un tema especial, realmente se regulaba por normas o reglamentos especiales, porque no los consideraba ninguna universidad, ¿cierto? Hasta hace poco es que comenzamos con la dinámica de incluirlos a la academia, ¿cierto? Entonces, es un buen momento en el estatuto académico incorporar ya el marco general de cómo es que la universidad podría atender este tipo de población con discapacidad para su formación. Entonces, yo la invito es a que haga un articulado y lo integre en el estatuto y no se espere a que salga un acuerdo o que… Sí, no, es aquí el momento preciso para hacerlo, ¿sí? Y si hay más adelante necesidad de reglamentar un procedimiento, pues será el procedimiento que se ajusta al estatuto y logramos el objetivo, ¿sí? Bueno, te agradezco. Bueno, yo soy Fabio González, pertenezco al eje número uno, ¿sí? En el eje número uno me acompañan los siguientes profesores, está la profesora Olga Cecilia Díaz, Sandra Guido, David Rubio, que son de la Facultad de Educación, el profesor Gerald Mateus, que es de la Facultad de Humanidades, Efraín Cerná Caldas, que es de la Facultad de Educación Física, el profesor Arturo Cañón, que pertenece a ASPU y es de Humanidades, y el profesor Leonardo Fabio Martínez, pues que ya lo conoce, ¿sí? Que acaba de salir, acaba de salir. Bueno, nuestro eje considero que es el más espinoso, el más complejo, ¿por qué razón? Porque tiene que albergar todo lo que ustedes están manifestando en sus ejes, ¿sí? Entonces, aquí les voy a leer más o menos el alcance del eje número uno, casi que es el eje articulador de todo el estatuto orgánico, perdón, del estatuto académico. El eje tiene que tener en cuenta lo que es la denominación, la cantidad de créditos, la duración, la configuración o la articulación más bien de los pregrados y posgrados, los lineamientos y criterios de la organización curricular, ¿sí? Y todo el tema de lo que es la evaluación adicional. Como ustedes han visto, hay temas, por ejemplo, en lengua extranjera, que implican directamente una modificación en el plan curricular, o sea, que no los podemos dejar de lado. Cuando estamos hablando del eje articulador, que es el núcleo común, en el núcleo común vamos a tener también, oiga, si estas personas del eje núcleo común están pensando en algunas asignaturas en los primeros semestres, que es prácticamente la fase de fundamentación de todas las licenciaturas, debemos considerar si el estatuto debe tener algún elemento para dejarlo de una registrado, ¿cierto? Y tener esa proyección. También en la parte de inclusión, ¿sí? ¿Cómo es que van a desarrollar esos procesos de inclusión académicamente? ¿Cómo son esos programas curriculares? ¿Y qué debe atender el estatuto académico con respecto a estos temas? Entonces, es un tema que nosotros hemos ya considerado en dos sesiones. En la primera sesión, ¿qué hicimos? Digamos que estamos en la misma línea de lo que está haciendo el eje articulador en lengua extranjera, con respecto a fijar unos lineamientos. ¿Por qué unos lineamientos? Porque realmente la estructura académica lo que está haciendo en este momento es que le va a pegar hacia arriba al estatuto orgánico y hacia arriba lo que es plan de desarrollo institucional, plan educativo institucional y plan… Sí, y prácticamente estaría definiendo unos lineamientos de política que la universidad tiene que acoger para lograr esa articulación de todo el estatuto académico con respecto a la misión y la visión que tiene. Entonces, de su cuenta que la labor que estamos haciendo nosotros es muy importante en este momento. Entonces, sabemos que hay dificultades, porque es que las licenciaturas y las diferentes facultades que tenemos no hablan el mismo lenguaje. Si bien es cierto, tenemos, por ejemplo, espacios de práctica, espacios de formación en segunda lengua, no es lo mismo, los criterios no son los mismos. Entonces, unificar todo este discurso en la universidad, al interior de la universidad pedagógica, es complejo, no es fácil. Entonces, nosotros tomamos la decisión de sí, sacar unos lineamientos, pero igual, esos lineamientos para unos sí, para otros no, que sí, que no, que hay discusión tan compleja. Y en el tiempo tan reducido que tenemos, a duras penas alcanzamos a revisar un articulado con una propuesta y muchas veces no tenemos ni el tiempo de proyectarnos. ¿Qué es lo que quiere la universidad? Si realmente desde la dirección, desde la dirección de la universidad, no hay un lineamiento, por ejemplo, en segunda lengua, oiga, la universidad pedagógica va a disponer que para toda la universidad van a haber cuatro niveles y que adicional va a haber un apoyo en el programa del centro de idiomas, pero nosotros como, por ejemplo, licenciatura, ¿podemos hacer eso? No, solamente podemos proponer para que la dirección, el consejo superior o el consejo académico disponga si sí es posible o no es posible. Entonces, estamos en una doble tarea. Y considero que dentro de esos lineamientos, estaríamos dándole pautas al consejo académico y al consejo superior para que ellos tomen una política en este sentido de todas las dificultades académicas que se han visto con esta exploración del estatuto académico. Entonces, hay temas, por ejemplo, sale, digamos que dentro del estatuto, si ustedes ven, casi que mi eje le está pegando a un 60, 70% del articulado para poder integrarlo, todas las decisiones que tome cada uno de estos artículos. Entonces, digamos que temas que no están regulados, por decir algo, la doble titulación, ¿es posible que tengamos doble titulación? Ahí hay un párrafo, pero ¿qué implica la doble titulación? ¿Cuántos tipos de doble titulación podemos llegar a tener? ¿Cómo vamos a hacer de pronto esos convenios con otras universidades para lograr esa doble titulación o lograr una movilidad académica que propenda por ello? Entonces, es complejo. Ese es uno de los temas. Ustedes han expuesto muchos temas alrededor de cada uno de sus ejes articuladores que son pertinentes, que desafortunadamente para esta época es muy difícil llegar a concretar reuniones con profesores y con estudiantes. ¿Qué pasa con los estudiantes? Ya hemos tenido, como dice el profesor Leonardo, dos encuentros en la facultad, adicional, nosotros en cada licenciatura, ya en las licenciaturas también han hecho encuentros, y han recabado información de los estudiantes. ¿Qué encontramos nosotros con esos documentos? Que hay un desconocimiento total de qué es un estatuto académico, qué es un reglamento académico. Prácticamente los documentos que hemos recabado son comentarios de los estudiantes en que lo que ellos creen y pensarían que debían estar en un estatuto, que prácticamente desborda lo que es el estatuto académico. Entonces, hay un desconocimiento total con respecto a esta regulación. Segundo, no hay un estudio realmente o una cultura por parte de los estudiantes de sentarse a discutir este articulado, ni tampoco se proyectan. Entonces, uno recibe los comentarios y prácticamente la tarea va a quedar es al cuerpo docente de lograr esa proyección, a futuro que sea flexible y que nos permita movilizarnos y no que responda sencillamente a una reglamentación que está imponiendo el ministerio, sino qué es lo que la universidad pedagógica quiere hacer, también en ese sentido. ¿Para dónde vamos nosotros como institución educativa? Que también considero que también muy relevante y es que nosotros tenemos que volver a ser ese ente asesor del gobierno. Así como dicen, salen resoluciones, oiga, pero ¿quién pensó eso? Nos preguntaron y nosotros estamos… Considero que ha sido un buen trayecto por parte de los entes administrativos, sobre todo de nuestro rector, de ir y poner allá la voz de alerta y decir, oiga, esto está mal o hay que revisar estas resoluciones. Y afortunadamente se están revisando, ¿cierto? ¿Que lo hacemos tarde? Sí. ¿Por qué? Porque lo habíamos dejado de hacer, sencillamente por eso. Pero yo considero que es un buen momento para lograr un estatuto que reúna todas esas condiciones para las cuales la universidad pueda atender esos nuevos desafíos que tenemos. Entonces, digamos que estamos trabajando hasta el próximo 16 de junio o está al tiempo para recibir toda la parte de estudio del articulado o los diferentes comentarios por parte de los estudiantes. Para lograr, ahí sí, cada uno de los ejes articuladores, sentarse y poner a revisar todo ese tema y lograr consolidar algo que dé la proyección del estatuto académico, que posteriormente se pondrá nuevamente a discusión, que es como lo importante. Yo creo que ustedes lo han resumido, yo tengo una gran labor de consolidar y articular todos estos elementos académicos en esos casi que 60, 70% del articulado del estatuto. Es una tarea maratónica, hay que hacerla. Digamos que este año creo que es como la meta de lograr entregar un estatuto académico que ya no refleje la situación actual de la universidad pedagógica y para dónde va y que responda a su misión y su visión, que realmente es lo que se quiere. Pues no sé si hay alguna inquietud, pregunta de lo que les acabo de manifestar, yo creo que estoy en consonancia con todos, ¿cierto? Y les agradezco, sí. Sí, no, pues ya para cerrar el espacio, muchísimas gracias a todos los asistentes. La idea es que podamos, como sabemos, estamos en la fase, vamos a iniciar la fase 4. Entonces, en la fase 4, cada uno de los coordinadores de EGE reciben los aportes que se dieron de la comunidad, sistematizan, le envían a los decanos y los decanos presentan en la comisión articuladora, también están los coordinadores y en la comisión articuladora entonces se sacará una nueva propuesta de articulado y esa nueva propuesta de articulado va para los consejos de departamento, consejo de facultad y consejo académico. Nuevamente hay un proceso de discusión en las unidades académicas. Entonces, la idea es que podamos seguir trabajando en ello y esperamos posiblemente en la facultad sea un encuentro ya con, a presentar a la comunidad como el ejercicio de sistematización y el ejercicio del nuevo articulado, o sea, como el sentido para poder también, digamos, tener otros elementos y se puedan recoger los distintos consejos de la universidad. Entonces, muchísimas gracias y con eso cerramos el evento. Muchas gracias. 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 Gracias.